Trabajar para el Señor, para pagar la cuenta, para bajar la cuenta que yo tengo por él. Y aunque nunca la pague, y aunque nunca la baje, yo tengo que hacer algo, Señor, ayúdame. Señor, no me dejes, pero no permitas que llegue a los cielos, olvidarnos vacías. Señor, no me dejes, pero no permitas que llegue a los cielos, olvidarnos vacías. Quiero llegar andando, quiero llegar andando, y glorificando tu nombre, Señor. Señor, no me dejes, pero no permitas que llegue a los cielos. Señor, no permitas que llegue a los cielos. Señor, no permitas que llegue a los cielos. Y aunque yo lo merezco, de su misericordia, yo quiero darlo bien. Quiero no me dejes, quiero no perdidas, me lleve a los cielos con mis manos la vida. Quiero llegar luchando, quiero llegar amando, si no me dejes, no perdidas, me lleve a los cielos con mis manos. Si no me dejes, quiero no perdidas, me lleve a los cielos con mis manos. Quiero llegar amando, quiero llegar amando, si no me dejes, no perdidas, me lleve a los cielos con mis manos. Quiero llegar amando, quiero llegar amando, si no me dejes, no perdidas. Quiero llegar amando, si no me dejes, no perdidas. Quiero llegar amando, si no me dejes, no perdidas. Quiero llegar amando, si no me dejes, no perdidas. Quiero llegar amando, si no me dejes, no perdidas. Quiero llegar amando, si no perdidas. Quiero llegar amando, si no me dejes, no perdidas. Gracias.